Hola soy Ana, bienvenidos un día más a mi canal de recetas. Comenzamos con las recetas de temporada y hoy te traigo un pan de calabaza súper tierno, queda increíble y es muy fácil de preparar, así que si quieres ver cómo se prepara quédate conmigo en este vídeo porque empezamos con la receta. Comenzaremos añadiendo en un recipiente apto para microondas unos 180 gramos de calabaza sin piel cortada y la vamos a cocinar en el microondas a máxima potencia durante unos 3 minutos aproximadamente o hasta que esté bien blandita. Añadimos la calabaza a un vaso batidor y hacemos un puré con ella, nos va a quedar aproximadamente unos 140 gramos de puré de calabaza que es lo que necesitamos para hacer nuestro pan. Hecho esto, guardamos la calabaza o el puré de calabaza en un recipiente y dejamos que se enfríe un poco. Ahora lo que vamos a hacer es disolver 18 gramos de levadura fresca sin tirarlo todo como estoy haciendo yo en 30 mililitros de leche tibia y mezclamos muy bien con ayuda de una cuchara. Reservamos. Añadimos el puré de calabaza a un bol más grande junto con 100 gramos de yogur griego natural sin azúcar. Endulzamos con 40 gramos de miel, esto hará que nuestro pan retenga la humedad más días y que no se seque tan pronto. Por último añadimos la mezcla de leche y levadura fresca y mezclamos muy bien. Es hora de añadir los ingredientes secos. Añadimos 350 gramos de harina de fuerza y 3 gramos de sal y con ayuda de las manos mezclamos un poquito la sal con la harina. Empezamos a integrar todo con la lengua de gato hasta que ya no podamos más y seguimos con las manos. Vamos a amasar todo hasta que no quede nada de harina y esté todo bien bien integrado. Ya solo queda añadir la mantequilla que vamos a añadir 40 gramos de mantequilla sin sal en dados y lo haremos con las manos amasando. La mantequilla debe estar a temperatura ambiente pero ya con el calor de las manos y mientras amasamos se integrará por completo. Pasamos la masa a la superficie de trabajo. Añadimos un poco de harina y vamos a estar amasando de 5 a 10 minutos o hasta que tengamos una masa suave y firme. Una vez amasada vamos a hacer una bolita con ella y la vamos a poner en un bol engrasado con aceite y vamos a llevar a levar durante una hora aproximadamente tapado con papel film o hasta que doble su tamaño. Pasado este tiempo como veis la masa ha aumentado su tamaño así que le vamos a quitar el aire. Mientras amasamos en la superficie de trabajo que también hemos puesto un poquito de harina vamos a amasar y vamos a ir haciendo un rollito con la masa. La aplastamos y la cortamos en dos y de cada trozo que hemos cortado vamos a ir cortando trocitos más pequeños de unos 80 gramos aproximadamente que serán nuestras bolitas. Con cada trozo hacemos una bolita y en total nos salen 8 bolas. Vamos a ponerla en un molde engrasado con mantequilla, ponemos las bolitas, las tapamos y dejamos levar de 20 a 30 minutos o hasta que suban un poquito y se junten entre ellas. Pintamos con huevo batido y con ayuda de una brocha o pincel con cuidado para no bajar las bolitas y nos vamos para el horno. Horneamos a 160 grados durante unos 20 minutos con la bandeja en la parte media y calor solo abajo. Pasado estos 20 minutos bajamos la bandeja y ponemos calor arriba para dorar un poco los bollitos. Una vez que estén bien doraditos los sacamos sobre una rejilla y aprovechando que están aún calientes lo pintamos con un poco de mantequilla. Y ya solo quedaría dejar que se enfríen un poco para poder sacarlos del molde y disfrutar de ellos. A mí me gustan aún calentitos pero también se pueden comer en frío o incluso tostarles un poco. Quedan súper tiernos por dentro y con un sabor increíble. Te voy a dejar los ingredientes abajo en la cajita de información y al final del vídeo. Y ya está aquí la receta de hoy. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!